La única forma de asegurar la presencia en la próxima edición del Mundial de Clubes para Bolívar es ser campeón de la Libertadores. O sea, es la única forma de asegurar. ¿Qué le parece, profe, que si Bolívar suma 15 puntos, puede llegar al Mundial de Clubes? Yo estoy seguro que él ni estaba pensando en eso. 15 puntos, no es descabellado, y tiene razón, pues no es descabellado. Si eso es 9 de 9. Claro. Claro. O sea, vos decís, mirá, vos gano dos más de primera fase, me restan 9. Gano los dos de octavo, me faltan 3. Claro. O sea, no es descabellado. Aparte, es como dice muy bien el profe Clausen, ¿no? En el sentido, yo creo que hoy Bolívar está mentalizado única y exclusivamente en lo que es el día de mañana. Claro. Intentar pasar de fase. A partir de ahí, si se llega a dar, que no he descabellado pensar que se pueda dar, por la fortaleza que ha demostrado Bolívar, jugando local, sobre todo en el mata-mata, yo creo que sería la frutilla para la torta, digamos, ¿no? Pero yo creo que hoy el mundo, Bolívar, cuerpo técnico y jugador, está pensando en el partido de mañana, nada más. Oye, el culo de eso. Pero también hay que tener en cuenta que se tienen que caer un par de equipos que están arriba de él. Es muy difícil, por eso vamos a verlo. Pero soñemos, imagínense, compartir un torneo con el Real Madrid, con el Manchester City, con el Bayern de Múnich, con el PSG. Estás hablando de los mejores. O sea, es estar invitado a jugar a la Champions. Con Palmeiras, con Flamengo. Es estar invitado a jugar a la Champions. Tienen que pasar muchas cosas. ¿Cuánto hace que un equipo boliviano no es primero en Libertadores? Nunca. TIGO SPORTS